no bien comenzamos con este asunto de los juicios y ya se nos fue el primero que cosa magistrada rumbo a los cien mil suscriptores así que si tú eres habitual en la plataforma pero aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas a los ya más de ochenta mil personas que pertenecen a la comunidad impolíticamente correcto si eres de los que apuesta a que impolíticamente correcto se mantenga y perdure en el tiempo brindándote dos capítulos por día tienes la oportunidad de convertirte en mecenas de esta plataforma y aportar cuando quieras con lo que quieras para que impolíticamente correcto siga creciendo a través de patrón backslash impolíticamente el tema de alexis medina viene de lejos es el individuo que en todas las licitaciones que hizo en la administración pública durante la gestión de su hermano danilo medina nunca perdió una algo inaudito e insólito en la historia de las compras y contrataciones de toda américa latina pero el hecho de que nuria pierra le hiciera varios reportajes delataba que ya había un grupo que andaba detrás de él y que lo estaba agardeando que lo estaba midiendo por aquello de que se quería hacer que el expresidente danilo medina sintiera que su verdugo le estaba respirando en el cuello dije en su momento que danilo había cometido un grave error al juramentarse como diputado en el parlacén porque tras interpretar todo el mundo en república dominicana que es el movimiento para conseguir la susodicha inmunidad parlamentaria entonces el mensaje que se enviaba en lo más íntimo de sus tropas era que el expresidente se blindaba al tiempo que dejaba indefensos a sus más cercanos colaboradores y que esto iba a sembrar un mensaje de desasosiego que iba a afectar su liderazgo porque el resto de las tropas verían como el general se resguardaba se protegía no para sí mismo mientras dejaba a todo el mundo a la suerte de su verdugo sabíamos que cosas dantescas comenzarían a ocurrir a partir de eso y parece ser que la primera acaba de acontecer la legendaria comunicadora altagracia salazar nos dio la primicia de que precisamente alexis medina el hermano del expresidente salió de república dominicana muy presuroso con un rumbo un poco extraño para un hombre de negocios guatemala quería buscar este señor alexis medina a guatemala y sobre todo según revela ella queriendo comprar solamente un pasaje de ida pero está bien no nos vamos a deparar o no nos vamos a enfocar más bien en nuestro análisis en el factor en el detalle de que su pasaje él quería que fuese solo de ida aunque no sólo vendieron y tuvo que comprarlo ida y vuelta pero aquí tenemos que reclamarle algo antes de entrar propiamente dicho en el análisis a la procuraduría aquí se dijo días atrás que había allanamientos supongamos nosotros que uno de ellos le correspondía a esta persona porque de antemano previo a esos allanamientos no se gestionaron las órdenes de no salida de república dominicana discúlpeme magistrada pero me parece que eso fue una soberana pifia antes de salir esas órdenes de allanamiento lo primero que tenía que darse era una orden de no salida del país a no ser no sé no que me corrija un abogado que sabe que sepa de eso a no ser que las órdenes de no salida se dan después de las de allanamiento pues ahí yo retiro mi reclamo ahora bien vámonos al análisis señores qué es lo que está pasando en república dominicana a este minuto recuerden algo yo les dije a ustedes que el 2021 iba a ser un año fatídico para la cúpula del pld en especial para danilo medina y sus más cercanos colaboradores y ustedes creen acaso que esa información la tengo solo yo no señores eso lo sabe gonzalo castillo lo sabe jan alain lo sabe danilo medina lo sabe jose ramón peralta roberto rodríguez marchena y por supuesto el hermano del presidente el que se fue para guatemala alexis medina qué es lo que está pasando señores algo muy simple se han roto los lazos con sanguíneos se han roto los lazos de amistad se han roto los lazos de confianza en esa cúpula del pld por el hecho y esto es una revelación que voy a hacer por el hecho de que danilo medina ex presidente y máximo líder de ese partido no le ha dicho a esos colaboradores cercanos de él cuál va a ser el plan b cuál va a ser el plan de contingencia cuando su verdugo vaya atrás ellos y eso ha dejado muy mal parado al líder oigan bien al líder del pld danilo medina no le ha dicho nada a gonzalo castillo ni a josé ramón peralta y qué sé yo todos esos rostros y sospechosos habituales nada de lo que van a hacer no les ha dicho cuál es el plan lo único que ellos saben es que danilo se juramento en el parlaceno es decir que danilo momentáneamente ha salvado su cabeza pero y ellos entonces cuando se dan ese tipo de cosas el individuo ya no se siente un socio el individuo ya no se siente un hermano por eso dije se rompieron los lazos se siente simplemente como el individuo al cual le está picando cerca una desgracia se siente como la persona a la que su verdugo le está apuntando cada vez más cerca con un hacha perpendicular sobre su cuello señores eso es lo que está pasando en el danilismo este segundo mucha gente pensando en el poder que tuvo danilo durante esos ocho años cometería la locura de decir dámelo yo quiero ser danilo pero miren señores para lo que viene déjenme decirles que nadie querrá ser danilo medina o estar en su piel yo le voy a poner una metáfora o más bien lo que le depara el 2021 a esa cúpula del danilismo será algo más fatídico que lo que le deparó a la raza humana el año 2020 alexis medina lo sabe o lo presiente más bien sabe que a su hermano momentáneamente no lo pueden tocar pero inmediatamente sabe eso infiere correctamente que irían tras él por eso se fue a guatemala pero y por qué no se fue a estados unidos porque no se fue a la unión europea no se fue a uno de los países con los índices de violencia urbana más alarmantes de toda américa latina guatemala que fue a buscar un hombre de negocios tan exitoso un emprendedor como alexis medina a guatemala claro claro saben muy bien que esto es sarcasmo por dios señores la salida de alexis medina de república dominicana no podría ser catalogado como algo ingenuo como algo cotidiano porque tenemos que pensar en lo que está ocurriendo es decir el juicio aquel que se comenzó el señor ángel rondón comenzó a hablar por ahí y ya el mismo rondón le está picando el ojo a luis abinader sólo falta que rondón hubiese llevado una guitarra para cantarle una serenata en el juicio a luis abinader cuando dijo de que jan alain yo no sé si eso es cierto o no lo que yo sí sé es que cuando él dijo que jan alain le propuso un acuerdo para involucrar solamente a gente del prm es un asunto que funcionaba como un meta mensaje queriendo decirle a luis mira si tú quieres hundir al pelé de completo tómame en cuenta y sácame de esta vaina que yo puedo hacerlo por ti en el pelé de eso que dijo ángel rondón no cayó nada bien pero cosas como esas eran elementos que ya el mismo hermano del buchu de san juan podían inferir quizás por eso se fue de manera más acelerada él no dijo patica para que te tengo él dijo pasaporte para que te tengo la pava ya no pone donde ponía se acercan los días oscuros del danilismo si no preguntémosle a lexis medina porque yo no sé como un hombre tan exitoso que no perdió una sola licitación se va de república dominicana no perdió una sola bendita licitación del gobierno porque te vas hijo mío quédate aquí quédate sigue licitando sigue vamos anímate pero se fue para guatemala que va a buscar a lexis medina en guatemala déjame ver